Vamos a ver qué Briconsejo nos ha preparado hoy María, que seguro nos aporta otra opción en las elecciones, además de las urnas. Veámoslo. En nuestro Briconsejo de hoy os queremos explicar qué es la abstención activa de un proceso electoral, para que podáis hacer uso de ella si queréis. La abstención activa no suele ser entendida como una forma legítima de expresión política, y sin embargo lo es. Es una opción más de cara a unas elecciones. Por otra parte, el abstencionismo suele rondar el 50%, eso quiere decir que aproximadamente la mitad de los que pueden votar no lo hacen, y ahora sí nos gobiernan partidos con un porcentaje de votos real muy bajo. Pero no todo el abstencionismo es igual, nosotras os hablaremos del abstencionismo activo, que no solo consiste en no ejercitar el voto, sino que además intenta hacer del acto de no votar una reivindicación en sí misma. Para las libertarias o las anarquistas, el sistema de representación electoral es inútil, porque no nos permite tomar decisiones de forma efectiva, solo nos permite elegir a las personas que lo van a hacer por nosotras. A partir de ahí tu voto está hipotecado. No puedes hacer nada para remediarlo, no hay forma de revertirlo, hagan lo que hagan aquellas personas a quienes has votado, y por eso se toma la decisión de no votar. En algunos proyectos municipalistas de tipo libertario, se decidirán las elecciones de manera asamblearia. Sin embargo, una vez se concurre a ellas, siempre hay que hacerlo jugando con las reglas del juego del Estado. Es decir, solo habrá unos pocos representantes que hablen por ti, y que podrán cambiar de opinión en cualquier momento, digan lo que diga la asamblea. El abstencionismo activo propone no votar, pero no desvincularse de la política, es decir, trabajar el resto de los días, de los años que hay, entre convocatorias electorales por una sociedad más justa y más libre. No es una opción cómoda ni de alejamiento de la sociedad, y tampoco es una elección a política, sino más bien a partidista. No consiste en hacer oídos sordos a la realidad, sino en enfrentar los problemas de una forma más activa. Manifestaciones, huelgas, asociaciones vecinales, escuelas, plataformas antidesahucios, cualquier sitio donde la participación sea directa, es bueno. La idea es autogestionarse, decidir por nuestra cuenta, hacer entender que nosotras mismas podemos gestionar nuestra vida. Ahora bien, la eterna pregunta, la crítica más común es, ¿no estamos dejando el sistema entonces en manos de aquellos que quieren acabar con nuestros derechos? Y la eterna respuesta es, ¿no es el mismo sistema el que acaba con nuestros derechos? Decidas lo que decidas, no olvides que la calle es nuestra, y es allí donde debemos cambiar las cosas. Así que ya sabes, botes o no botes, sal y toma la calle colectivamente.